Hola, ¿cómo están todos? Soy Cecilia Vargas y el día de hoy voy a hacer un comentario referente al libro El Último Regalo. Y este libro es un libro corto que es muy interesante leerlo y les voy a contar la historia. No les quiero contar toda la historia porque la idea es de que ustedes también lo lean. Pero lo interesante de este libro es de que es una historia de un magnate, de una persona multimillonaria que fallece. Y él había consentido a toda su familia. Durante toda su vida él se encargó de que a su familia no le faltara nada. Entonces el libro inicia en el que el abogado está leyendo el testamento. Entonces toda la familia se reúne y se puede imaginar a todos los personajes, ¿no? Se puede imaginar al personaje de los que son egocéntricos, de los que son egoístas, de los que son enojados. Y bueno, él reparte su fortuna. El abogado está dando la información y reparte toda la fortuna de este magnate. Y al final se queda una persona sentada. Solo hay una persona que es el sobrino del magnate. Entonces el abogado dice, también te dejó algo a ti. Y el sobrino no lo podía creer porque dice, este hombre que siempre tan egoísta, tan enojado, no me dejó nada. Pero no, sí le dejó algo. Entonces lee en el testamento y le dice, a ti, mi sobrino, creo que tú eres el único que aún puedo salvar. Y lo que voy a hacer para ti es que te voy a dar el último regalo. Y lo que significa es que por los próximos 12 meses vas a tener que regresar a la oficina de mi abogado y cada mes vas a ver un video. Y en el video vas a ver lo que yo te voy a decir que tienes que hacer ese mes. Y ese mes te voy a dar una tarea, una actividad que tú tienes que realizar para que si tú lo cumples por los próximos 12 meses, en un año, te voy a dar mi herencia. Entonces el sobrino estaba enojadísimo. Dice, ya me imaginaba, no me va a dejar nada. Y al final lo convence, el abogado lo convence de que no, que regrese y pasa el primer video. Entonces durante los siguientes 12 meses, y de eso se trata el libro, los capítulos son de cada video que él estaba presentándole a su sobrino. Pero yo quería compartir con ustedes dos de los regalos. Le dejó básicamente 12 regalos y al final tienen que leer el libro para saber qué fue lo que le deja. Tienen que leerlo. Pero uno de los regalos que a mí me impresionó mucho, le deja el regalo de la gratitud. Y el regalo de la gratitud me impresionó porque es tan importante estar agradecido. Muchas veces no nos damos cuenta de las cosas que tienen más significancia. Las cosas más significativas no son necesariamente las cosas que cuestan dinero, sino que las cosas que tienen mayor valor son las cosas que no se pueden comprar. Entonces le deja esta tarea, le deja esta tarea y le dice de que tiene que cada día, cada día, cada día que se levante, lo que tiene que hacer es que tiene que pensar en una, tiene que acordarse, antes de despertarse, tiene que acordarse de unas tablas doradas, de unas tablas de oro. Y tiene que escribir en su mente, en esas tablas, 10 razones por las que está agradecido esa mañana. Y lo que fue interesante es que cuando yo leí ese capítulo yo apliqué eso. Y le puedo decir de que es una de las cosas que son mis cosas favoritas que hacer ahora en la mañana. Todas las mañanas me gusta recortarme de 10 cosas por las que estoy agradecida. Es imposible sentirse deprimido o es imposible sentirse derrotado cuando uno viene de una perspectiva de gratitud. Y el segundo regalo que me impresionó mucho es el regalo de regalar. Yo dije, ¿el regalo de regalar? ¿Cómo que el regalo de regalar? Lo impresionante de esta parte es que le dice, mira, tú lo tienes todo. Porque, por cierto, el sobrino era multimillonario también, porque el tío les había dado dinero, los había consentido toda su vida. Entonces le dice, tú lo que tienes que hacer es de que tienes que regalar algo que te pertenece, algo que no lo has adquirido a través de mi fortuna. Y lo impactante fue cuando yo estaba leyendo, porque si él todo lo que tenía era a través de la fortuna de su tío, cómo, de dónde iba a sacar el dinero, qué era lo que él tenía que hacer. Y, por cierto, este sobrino nunca había trabajado, no sabía ni siquiera cómo trabajar. Entonces, lo que es interesante es de que él decide regalar su tiempo. Y me pongo a pensar en eso y muchas veces pensamos de que tenemos que tener dinero para poder regalar, para poder ser dadivosos. Y la verdad es de que lo más importante que podemos dar en nuestro tiempo, lo que hay más valor, tenemos que regalar nuestro tiempo. Y, bueno, lo que él hace es que le había dado la tarea que tiene que regalar, cada día tiene que regalar algo. Entonces, cosas que él hizo, por ejemplo, algo que me impresionó a mí muchísimo, que es algo que nunca lo queremos hacer. Dice que iba a parquearse y encontró un parqueo exactamente en el frente del supermercado y decidió regalárselo a otra persona. ¿Se imaginan qué contenta estaba esa otra persona? Y es algo tan insignificativo que podemos pensar, pero de tanto valor para alguien. Se lo regaló a una persona que era mayor y le fue más fácil estacionarse. Y básicamente lo que él hizo fue actos en los que podía ayudar a otras personas con su tiempo. Entonces, el día de hoy los invito a que lean este libro, el libro El Último Regalo. Lo van a disfrutar mucho y tienen que averiguarlo, el último regalo que le da. Tienen que saber qué es lo último que le dan. Es un libro muy entretenido, es un libro corto. Así que espero que lo lean y comenten en el video, comentenme qué aprenden del libro.